Gracias a Dios los invitaron ahí la gente de Emilio Webunge, el sábado 4, así que estuvimos participando ahí. Había 10 parejas, bueno, muy parejas todas las asadoras y siempre yo digo que uno no va a ganar los concursos sino a participar y a juntarse con un montón de amigos y cosechar amigos también ahí en esas ocasiones que vos tenés. ¿Cuáles son las consignas en un concurso de este tipo? ¿Cómo empiezan todos? ¿Cuál es la base? Bueno, la regla es que se lleva un asador y un fogonero. El fogonero, bueno, es el que arranca con el fuego, nosotros no podemos tocar, yo del fuego nada, así que después yo con la carne sí. Y bueno, después tenés que llevarse, se puntúa la higiene, cómo se pone el costillar y después, bueno, están la gente del jurado que va probando y bueno, ahí te van dando los puntajes. Porque según al stand, cómo está, si les ponés una bandera, vos te organizás. Y bueno, eso es lo que lleva el concurso. ¿Cuánto tiempo le lleva asar un costillar? Bueno, según. Allá, nosotros cuando fui el año pasado a Pellegrini te daban 3 horas clavar el asador. Una vez que prendés fuego clavar el asador, no se mueve más, se gira una sola vez y nada más. Así que, y acá en Emilia y Bueunge los dieron 4 horas y era, se daba vuelta las veces que quisiera. Pero uno está acostumbrado a veces a darle una sola y bueno, cada cual se defiende como puede. Pero la verdad que son lindas las fiestas esas, se junta mucha gente, había 3.000 personas. Así que después una jineteada grande. Y bueno, lo que te llena de alegría, bueno, que uno puede participar y uno siempre representando acá a Trenquelauque. Que bueno, siempre voy ahí. Yo soy por Trenquelauque, como el viaje solidario, se llama el Trenquelauque solidario y bueno, sigo siempre. ¿Y cómo salió en el campeonato este? Bueno, salimos cuarto y... pero bien. No, había mucha gente, estaban unos campeones, bueno, que salieron otra vez de vuelta, campeones. Pero bueno, es la ley del asador. Uno va aprendiendo, yo hace unos años que ando asando por ahí, bueno, y cada vez va aprendiendo algo nuevo. Eso le iba a preguntar, en el arte de asar, ¿está todo dicho o siempre hay cosas nuevas que se pueden incorporar? No, no, no está todo dicho. Vos siempre aprendés, hay gente muy buenos asadores y uno va mirando, va aprendiendo, incluso gente, compañeros te van explicando. Y entre nosotros, entre todos, los damos una mano. Bueno, que la verdad que es una fiesta linda de compañerismo y uno va aprendiendo. Cuéntenos, uno, dos secretos de esos asados que usted prepara. No, el secreto nada. Se lleva sal, bueno, se prepara alguna salmuera, alguna salmueraita criolla nomás y nada más. Pero otra cosa no tiene el asado. Después, tranquilidad, llevarlo tranquilo, que no se arrebate y bueno. Un buen fuego siempre listo. Sí, sí, a mí me gusta más asar al asador que hacer a las brasas. Pero bueno, para eso asado de costillar y eso se hace muy lindo el asador. Bueno, y ahora estamos invitados, no sé, me dijeron el otro mes a lo mejor a Pico. Y bueno, y el 15 de febrero tenemos que hacer dos aquí, yo, una con cuero en Boca Yuba. Así que allá vamos a estar firmes ahí a colaborar con la gente de Boca Yuba.